Era de la Electra, güey. Y que además la destina al final en el tweet. Una cosa así como de, verga este güey. Pues Salinas sí aplica casi eso, ¿no? No, Salinas, es que no le he visto que lo haga con sus empleados, pero sí todos los días. Es en Twitter decirle a alguien así como, pues yo soy millonario y hazle como quieras, piche pendejete. Pero existen dos versiones, una que sí es él y otra que él autorizó a que un community manager hiciera lo que quisiera. El empresario Ricardo Salinas Pliego no soportó estos comentarios de Ricardo Pérez y Sloboski, de La Cotorriza, sobre los insultos que el dueño de TV Azteca emite a través de sus redes sociales. El magnate compartió este clip y cuestionó, ¿Alguien los conoce? Se me hace que este par de pendejos necesitan conocerme en persona. Si los conocen, etiquétenlos aquí y que me inviten a su programilla. Y es que los youtubers se cuestionaron sobre quién estará detrás de la cuenta de Twitter de Ricardo Salinas Pliego, si él mismo o un community manager. ¿Se sabe que tiene community? Pues es que tengo que ser una de esas dos versiones. Yo siento que el community se estaría tomando muchas libertades y no para él directamente. Es lo que yo también pienso. No creo que el community manager esté contestándole, pues yo tengo tanto en el banco y tú qué pinche pobrecito. Hay días en los que como que le pican un nervio al señor Ricardo Salinas sin embargo, los internautas le recordaron a Ricardo Salinas que los influencers formaron parte de los personajes que cubrieron el Mundial de Qatar 2022 para TV Azteca Deportes. Además, los integrantes de la cotorrisa no se quedaron callados y respondieron al tuit. Slobosky dijo, Cuando quieras. Sería un placer, don Ricardo, pero queremos subir al yate volador. Mientras que su compañero, Ricardo Pérez, le recordó, ¿Cómo que si nos conoces? Si hasta nos debes dinero, toca yo. Cáele a grabar y le caes con la chequera.